Los dos deudores. Esta es una historia que Jesús contó. Habían tres hombres, Sam, Román y Henry. Román era un hombre muy rico, y un día su amigo Sam necesitaba comprar una laptop nueva y decidió ir donde Román para pedirle mil dólares prestados. Otro día, Henry necesitaba un carro nuevo y le pidió 15 mil dólares prestados a Román. Después de un tiempo, Román reconoció que Sam y Henry no podrían pagar sus deudas. Entonces los visitó y les dijo que sus deudas eran canceladas. Los dos se sintieron muy felices de saber lo que Román había hecho. Pero Henry se sentía aún más feliz porque sabía que su deuda era mucho más alta. Jesús les contó esta historia para mostrar a los que le escuchaban que las personas que hicieron muchas cosas malas en su vida y son perdonadas por Dios generalmente son más agradecidas que las personas que creen que han hecho lo correcto la mayor parte del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!